bueno buenas tardes bienvenidas a todas y todos es un gusto encontrarnos nuevamente esta semana en el seminario permanente de investigación acción en derecho a la ciudad y contamos con la distinguida visita de la profesora doctora rosa maría rico y casas rosa bueno es es ante todo amiga de esta casa de estudios ella es profesora de ciencia política en la universidad de vigo y en la unel en españa es doctora en derecho e historia licenciada en ciencias políticas y profesora de piano ha sido directora de grado dice directora dice decana secretaria del tribunal de garantías participado en el ejercicio de la abogacía y tiene un currículum que si tuviera que describirlo todo pasaría a ser una presentación mía y no de rosa que es la que nos interesa hoy así que la voy a dejar con con su tema que nuevas tecnologías y derechos fundamentales gracias rosa por acompañarnos ahora el micrófono es todo tuyo muchas gracias desde luego agradezco la presentación y también la invitación a participar en este seminario permanente de la investigación acción dirigido por ti pablo y juliana tumini y también me afecto quería recalcarlo a estefanía es la bien como sabéis voy a hablar de las nuevas tecnologías y los derechos fundamentales es un tema desde luego que abarca muchísimos aspectos y por tanto bueno lo he circunscrito al aspecto de la inteligencia artificial de los algoritmos y sobre todo analizar reflexionar acerca de bueno los grandes problemas que generan sobre todo en la democracia y también en la justicia por eso voy a iniciar estas líneas por en relación a la utilización de la inteligencia artificial y de los algoritmos en relación al poder judicial el uso de la inteligencia artificial y los algoritmos son tan frecuentes en el mundo actual que sería difícil para un individuo pasar sólo unos días sin interactuar de alguna manera con uno los estamos utilizando en motores de búsqueda como google traducir de un idioma a otro bloquear correos electrónicos no solicitados no lo más conocido como spam en asistentes de voz cuando usamos una aplicación móvil para encontrar la mejor manera de ir a nuestro próximo destino en el puntaje de crédito de una persona son ahí tienen otros ejemplos en la pantalla no son realmente de gran ayuda en casos como estos pero cuando juegan un papel importante en la toma de decisiones por ejemplo en un proceso judicial su uso puede mostrar graves vulneraciones de los derechos fundamentales de la persona incluso con una afectación significativa la libertad de un individuo como veremos como señaló el consejo de derechos humanos de las naciones unidas en 2019 en muchos países los sistemas de asistencia y protección social dependen cada vez más de los datos y las tecnologías digitales que se utilizan ya para automatizar predecir identificar monitorear detectar resaltar y también vamos a verlo castigar este proceso generalmente se conoce como transformación digital pero no se debe permitir que este término algo neutral oscurezca el carácter revolucionario y también la motivación política de muchas de estas innovaciones según algunos analistas en el futuro las agencias públicas podrían formular incluso leyes con robots voy a mostrar algunos ejemplos que probablemente resultará muy curiosos que ya se están realizando ahora en día no y que dependen en gran medida por una parte del procesamiento de grandes cantidades de datos digitales de todas las fuentes disponibles que utilizan el análisis predictivo para por ejemplo predecir riesgos como decíamos automatizar la toma de decisiones e incluso a día de hoy empezar a quitarles su poder discrecional a los propios tomadores de decisiones en un mundo así los ciudadanos son cada vez más visibles para sus gobiernos pero no al revés la dependencia de muchos estados que tienen de las grandes empresas tecnológicas transnacionales y el secretismo con el que utilizan este tipo de tecnología ya introducida en el ámbito de algunas administraciones públicas de todo el mundo pues realmente empeoran la ecuación existe una preocupación generalizada por su introducción en el poder judicial no sólo por parte de muchos ciudadanos medios de comunicación la profesión jurídica sino también por el poder judicial las instituciones de la unión europea la ocde y numerosas universidades lo que quiero hacer un poco en lo que voy a mostrar es algunos de los principales desarrollos de la inteligencia artificial en diversos ámbitos como este en el campo de la administración de justicia en todo el mundo y que verificar y enseñar que si hay algunos casos jurisprudenciales sobre este tema especialmente en los estados unidos las principales políticas públicas normativas y también las implicaciones que su introducción hoy puede tener sobre los derechos fundamentales de las personas y la tecnología está muy por delante del derecho y la ciencia política a veces la introducción de la inteligencia artificial en el ámbito judicial pues promete aumentar el acceso a la justicia debido a la reducción de los costes de estos procedimientos y muchas administraciones públicas ya han identificado beneficios presupuestarios que podrían obtenerse sustituyendo algunos funcionarios judiciales por sistemas automatizados quizás también porque el uso de algoritmos probablemente permitirá un seguimiento muy detallado y sofisticado de la actividad judicial de cada tribunal la ejecución de decisiones e incluso la evaluación exhaustiva de cada juez por ejemplo el volumen de trabajo que desarrolló pues un juez o magistrado concreto en un periodo determinado o el análisis de supuestas deficiencias en sus patrones de comportamiento esto sería coherente con el uso cada vez más observable de herramientas de control del trabajo cuya mejora se está ampliando aunque muchos también cuestionan su conveniencia no y existen muchas dudas que veremos también en su aplicación en torno al cumplimiento de los principios del reglamento general de protección de datos de la unión europea sobre la garantía y verificabilidad de la neutralidad y objetividad de las herramientas de inteligencia artificial sobre la facilidad de discernimiento entre los datos de su aplicación y otros datos pertinentes para el caso concreto sobre el acceso a ellos por parte de todos los operadores jurídicos implicados y la posibilidad de debatir y cuestionar sus resultados sobre si el poder de decisión del juez es o no delegación y sobre la vulneración de derechos fundamentales entre otros por lo tanto se necesita un debate en profundidad para evaluar críticamente qué papel si es que hay alguno las herramientas de inteligencia artificial deben desempeñar en nuestros sistemas de justicia y realmente la inteligencia artificial debería como cualquier tecnología no disminuir las garantías del estado de derecho y la calidad de la justicia a la que tienen acceso todos los ciudadanos su implementación ya es una realidad en varios países como estados unidos exploraremos varios casos y en la unión europea existen numerosos programas iniciativas que hacen visible un desarrollo sin regresión por la vía de los hechos por ejemplo el por el portal de justicia y justice europea que se concibe como un único almacén común electrónico de información sobre la justicia europea y el acceso a los procedimientos judiciales europeos lo cual muestra interés en la inteligencia artificial en el ámbito de la justicia y según incluso las instituciones de la unión europea las soluciones basadas en inteligencia artificial también beneficiarán a la justicia por ejemplo soluciones basadas en implementaciones de justicia predictiva y aplicaciones de tecnología jurídica o a los sectores policiales este uso en el poder judicial también se menciona pues en algunas resoluciones del parlamento etcétera etcétera incluso bueno pues se ha hecho una se ha elaborado y aprobado una carta ética europea sobre el uso de la inteligencia artificial en los sistemas judiciales pero bueno estos son algunos de los hitos a nivel normativo institucional que se han creado en esto lo cual demuestra que un interés creciente y renovado por este tipo de tecnologías es más han surgido muchísimas empresas de tecnología legal en toda europa aplicadas a la propia profesión jurídica de la abogacía etcétera no aquí podría citar muchísimas no yo que sé pues plataformas de intermediación que facilitan la captación de clientes al profesional o a la empresa no servicios incluso automatizados de asesoramiento jurídico a los ciudadanos incluso para plantear reclamaciones legales a través de internet servicios para recoger y generar evidencia digital de forma segura bueno hay realmente muchísimas no en las cuales no me voy a parar ahora lo que sí me me gustaría es centrar no esta cuestión en la importancia que tienen realmente este tipo de aplicaciones sobre todo porque pueden destacarse grandes dificultades en el ámbito judicial por ejemplo podría haber desigualdad de armas entre los diferentes operadores jurídicos entre las capacidades más avanzadas que los funcionarios públicos es decir los jueces fiscales funcionarios judiciales etcétera podrían tener a su disposición en comparación con los limitados recursos de los abogados es cierto que esto también podría suceder al revés especialmente en el caso de las grandes corporaciones y los bufetes de abogados por lo tanto se podrían utilizar datos y elementos que no hayan sido objeto de debate contradictorio por todas las partes por ejemplo entre la víctima y la acusación todos deberían ser capaces de identificar los elementos resultantes de la implementación de una herramienta de inteligencia artificial además está claro que debe haber una separación estricta entre por una parte los datos o resultados del funcionamiento de un sistema de inteligencia artificial y otros datos en el caso y la forma en que funcionan los algoritmos a menudo y ahí es un problema gordo no se revela este descuido de conocimiento en casos concretos puede poner al acusado en una situación de indefensión si la información suficiente para poder en su caso impugnar las predicciones realizadas el principio de imparcialidad se vería socavado por la imposibilidad de conocer y neutralizar los sesgos de los diseñadores desde los sistemas y es que la máquina que sigue los pasos de un algoritmo para lograr un resultado obedece las instrucciones y no hay garantía de que este proceso sea imparcial y o justo incluso puede producir errores de manera fortuita o incontrolada y hacer referencia al concepto bueno pues de ética del diseño pues realmente a veces pueden incluso no ser ni suficiente no también se han detectado muchísimos errores con ahí tenéis un también otro ejemplo no de cómo la inteligencia artificial se está utilizando para automatizar tareas incluso en el sector financiero no es el algoritmo de inteligencia de contratos que son capaces de leer y analizar documentos legales complejos complejos en segundo después de crear versiones digitales documentos en papel con una herramienta de escaneo bueno pues puede resumir realmente instantáneamente el texto y bueno pues realizar incluso tareas sobre sobre esa documentación pero el problema es que esta tecnología también da errores no se ha producido muchísimos errores el caso por ejemplo que ocurrió en junio 2015 cuando un usuario de google fotos descubrió que el programa etiquetaba a sus amigos negros como gorilas no como está y muchísimos otros casos con mayor abundamiento podría mostrar más de los que aparecen en la pantalla no situaciones en los que incluso el primer concurso de belleza en contar con un jurado no humano no que mostró que el algoritmo había desarrollado un sesgo racista que le llevó a puntuar a mujeres de color mujeres negras de con puntuajes inferiores no y otro estudio de la universidad de washington tuvo como objetivo construir un modelo de inteligencia artificial capaz de distinguir entre fotos de lobos y perros husky van a entender después porque les pongo este ejemplo para comprender después los problemas de sesgos que traen estos procedimientos de inteligencia artificial como digo este otro estudio quería construir un modelo de inteligencia artificial capaz de distinguir entre fotos de lobos y perros husky se ha demostrado que los artefactos de recolección de datos a menudo inducen correlaciones que los clasificadores recopilan durante el entrenamiento no entrenaron a un clasificador de regresión logística en un conjunto de entrenamientos de múltiples imágenes no introduciendo deliberadamente un sesgo uno en el que todas las imágenes de lobos tenían nieve en el fondo mientras que las imágenes de perros esquimales no lo tenían en una colección de imágenes adicionales el clasificador predice luego si hay nieve un fondo claro en la parte inferior y husky de lo contrario independientemente del color la posición la pose etcétera realmente lo que el modelo realmente había aprendido por sí mismo es que si hay nieve en la imagen entonces tiene que ser un lobo este defecto sería imposible de detectar si el algoritmo se comporta como una caja negra en 2018 suecia se vio obligada a dejar de utilizar un complejo sistema digital que el servicio de empleo utilizaba para comunicarse con los solicitantes de empleo debido a problemas que hacían que hasta el 15 por ciento de las decisiones del sistema fueran incorrectas así el riesgo que también pueden presentar los datos utilizados por la inteligencia artificial para aprender es un claro ejemplo de un problema que podría afectar a la equidad de una sentencia los sistemas de inteligencia artificial no entienden todo el contexto de nuestras sociedades complejas sus datos de entrada son su único contexto para ellos y si los datos proporcionados para entrenar igual que el caso que veíamos entre los lobos y los huskies no pues si esos datos proporcionados para entrenar a la inteligencia artificial están sesgados incluyen sesgos incluso no intencionales entonces se pueden esperar que la salida de la inteligencia artificial también sea incompleta y sesgada en algunos estados de los eeuu existen sistemas de inteligencia artificial que analizan la probabilidad de que un presunto delincuente cometa delitos si el delincuente es liberado bajo fianza es decir se utilizan para tomar la decisión de otorgar o no la fianza sin embargo tales sistemas han sido acusados de discriminar a ciertos sectores de la sociedad no por razones inherentes a la debilidad de los algoritmos sino porque el conjunto de datos utilizado para educar el sistema contenía sesgos ocultos de hecho la empresa north point que creó la app compass hoy en día se llama de otra manera pero continúa utilizándose este software de la la probabilidad de una reincidencia criminal y esto comenzó a juzgar que las personas de color las personas negras tenían más probabilidades de volver a cometer un delito que los blancos con este precedente y con las estadísticas que existen en algunos países sobre la delincuencia negra es muy difícil pensar que no sea uno de los factores utilizados para entrenar el algoritmo cuyo sesgo es evitado por muchos de estos programas algunas personas confirmaron algunos investigadores incluso el uso de este sesgo señalando que la investigación ha demostrado que los acusados blancos fueron etiquetados erróneamente como de bajo riesgo con más frecuencia que los acusados negros por lo tanto el uso de este tipo de tecnología puede exacerbar disparidades injustificadas e injustas que ya son muy comunes en el sistema de justicia penal y en nuestras sociedades además aunque no es un sesgo directo algunos autores bueno hablan que con el uso de estos instrumentos el riesgo realmente es un sustituto de la raza dando gran peso a los antecedentes penales que están altamente correlacionados con la raza esta estrategia sin duda va a exacerbar el ya intolerable desequilibrio racial en las poblaciones carcelarias en algunos países por ejemplo como en eeuu no y quienes diseñan los sistemas de inteligencia artificial en general así como aquellos que se centran en el estado de bienestar social son predominantemente hombres blancos con recursos y provenientes del norte global tan comprometidos como están con ciertos valores los supuestos y decisiones tomadas en la formación del estado de bienestar digital reflejarán ciertas perspectivas y experiencias de vida las mujeres constituyen el 15% del equipo de búsqueda de inteligencia artificial de facebook el 10% de esos empleados en google sólo el 2 con 5 de la fuerza laboral de google es negra un porcentaje que en facebook y microsoft es del 4% la forma en que funciona cada algoritmo específico y el peso que da diferentes factores varía mucho lo que se puede observar como un supuesto generalizado los casos presentados es que ninguno de ellos incluye información sobre el delito actual del delincuente del mismo modo seguramente vivir en una zona deprimida o con alta tasa de criminalidad vamos a sospechar es alguno de los factores estimados en el algoritmo los acusados no deben ser condenados sistemáticamente con más severidad porque son pobres o sin educación y más a la ligera porque sean ricos y educados no debe seguir una política de aumento de las sentencias de los acusados varones o reducción de la digamos femenina basada explícitamente en el género no deben aumentar la sentencia de un acusado específicamente porque creció sin una familia estable o porque vive en un lugar desfavorecido y en una comunidad devastada por el crimen y por tanto el tratamiento del acusado no puede depender de sus características socioeconómicas demográficas educativas ideológicas de edad sexo situación laboral estado civil características familiares y vecinales sino que sólo debe de estar condicionada por su conducta delictiva sin embargo algunos autores bueno han advertido que un número creciente de jurisdicciones estadounidenses no sólo están adoptando políticas que alientan deliberadamente a los jueces a usar esta información no sólo en contextos especiales donde una de estas variables puede ser particularmente relevante por ejemplo la capacidad de pago en caso de multas sino sino también de manera rutinaria en todos los casos en 1994 virginia se convirtió en el primer estado en utilizar evaluaciones de riesgo para emitir sentencias sin embargo alrededor de 2007 la práctica ya comenzó a expandirse rápidamente como el desarrollo de tales herramientas también se utiliza en canadá en reino unido y y otros países esta es ciertamente una tendencia muy abierta a la crítica por motivos constitucionales y políticos deberíamos recordar las recientes y horribles consecuencias de hacer generalizaciones basadas en grupos raciales qué pasa con los esfuerzos en materia de igualdad y políticas de no discriminación en los últimos años estos episodios estas circunstancias son un ejemplo perfecto de algunos de los problemas que ya se han manifestado en relación con la inteligencia artificial primero que los algoritmos heredan sesgos y prejuicios presentes en su elaboración sea creada fortuitamente o alentada por programadores que los desarrollan de personas que tienen sus propios sesgos imaginemos que es un hombre de mediana edad de ciertos países de un determinado perfil económico como mencionamos o en la adquisición de información de ciertas bases de datos en su propia implementación actividad que se alimenta de información errónea esto también pone de relieve un punto importante se están desarrollando herramientas automatizadas fuera del sistema judicial técnicos informáticos ingenieros deben como nunca antes trabajar en este caso codo con codo con jueces y abogados técnicos del sector judicial y deben prevalecer criterios jurídicos procesales fundamentales para la protección de derechos en este caso la máquina debe ser sólo una herramienta facilitadora y los operadores legales que ya lo usan deberían preguntarse qué tan científico es al menos por ahora lo que está buscando a estos problemas se suma la incertidumbre sobre su funcionamiento real porque porque los modelos de aprendizaje automático que se comportan de manera autónoma siguen siendo principalmente como se llaman cajas negras e incluso si se desarrollaron manual para profundizar en los datos incrustados como se programaron incluso en ese caso no sería posible saber en detalle cómo administrar la información ni siquiera los expertos en inteligencia artificial pueden predecir las decisiones tomadas por un sistema de inteligencia artificial o explicar el proceso por el cual se tomaron esas decisiones por lo tanto se evidencia en brechas importantes no es posible implementarlas con garantías y por lo tanto su aplicación en este momento haría más vulnerable la defensa del acusado de lo contrario si estos sistemas se utilizaran hoy en día se utilizarían resultados que van más allá del tratamiento humano lo que podría dar lugar a decisiones mal justificadas y motivadas por parte de la corte limitando el derecho a la defensa explicación transparencia trazabilidad y equidad son algunos de los elementos que se debe mejorar para la implementación de la inteligencia artificial especialmente la justicia el caso americano de lumis que determinó que se determinó en la corte suprema del estado de wisconsin ilustra este fenómeno cuando lumis fue declarado culpable de huir de la policía pues el juez dictaminó que tenía un alto riesgo de cometer otro delito y le impuso una sentencia de seis años de prisión y dijo que había llegado a su decisión en parte debido a la clasificación de lumis en la evaluación de compas un algoritmo secreto utilizado en el sistema de justicia de wisconsin para calcular la probabilidad de que alguien cometa otro delito como los informes a través de este sistema proporcionan datos relevantes sólo para ciertos grupos y como la metodología utilizada para hacer los informes es un secreto comercial lumis declaró que el uso de la evaluación compas por parte de la corte en primer lugar violó tanto su derecho a un juicio individualizado utilizando algoritmos estadísticos y predicciones para grupos como su derecho a ser sentenciado en base a información precisa ignorando los criterios utilizados por el algoritmo falta de transparencia en su funcionamiento que puede carecer y contener pues discriminaciones sesgos además argumentó sobre la base del debido proceso basada en el juicio de una evaluación de riesgo sensible al género así es como el tribunal de apelaciones remitió el caso a la corte suprema de wisconsin y que hizo la corte suprema de wisconsin pues confirmó el uso de un sistema automatizado patentado el objetivo era evaluar la probabilidad de que un acusado cometiera otro delito no no el delito cometido sino que cometiera en el futuro otro delito lo cual es muy diferente basado en que en una evaluación de datos actuales como esos datos que se utilizan para los seguros no para evaluar pues si en función de una determinada edad de comportamiento profesión y género o sexo pues voy a soy predecible no para realmente ser asegurada o no en determinados seguros el juez argumento que el uso de género como factor en la evaluación de riesgo sirvió al propósito no discriminatorio de promover la precisión y que el humis no había proporcionado pruebas suficientes de que el tribunal de sentencia realmente hubiera considerado el género no y además debido a que este sistema llamado compas utilizaba sólo datos disponibles públicamente y datos proporcionados por el demandado el tribunal concluyó que el humis podría haber negado explicado cualquier información que se incluyera en la preparación del informe y por lo tanto podría haber verificado la exactitud de la información utilizada en la sentencia con respecto a la individualización el juez hizo hincapié en la importancia de la sentencia individualizada y admitió que ese sistema compas sólo proporciona datos agregados sobre el riesgo de reincidencia para grupos similares al delincuente pero explicó que como el informe no sería la única base para una decisión la sentencia que considera una evaluación compas seguiría siendo suficientemente individualizada ya que los tribunales tienen la discreción la discrecionalidad y la información necesaria para discrepar con la evaluación cuando corresponde no sé si lo harán muchas veces sin embargo a pesar de esta información es curioso que el mismo juez que por una parte aprueba el uso de este software en este caso concreto del caso lumis en el mismo juicio agregue que los jueces deben proceder con precaución al usar tales evaluaciones de riesgo y para garantizar que los jueces sopesen adecuadamente las evaluaciones de riesgo el tribunal el propio juez prescribe cómo deben presentarse estas evaluaciones a los tribunales de primera instancia y en qué medida los jueces podrían usarlas lo cual da y demuestra que aquello no era muy seguro el asesoramiento requerido por el tribunal sugiere que los jueces deben ser un control de sesgo en una herramienta diseñada para corregir los sesgos de los jueces medidas más estrictas como excluir las evaluaciones de riesgo que mantienen su metodología en secreto o controlar su uso hasta que haya más estudios disponibles en mi opinión sería una forma más adecuada de contrarrestar las grandes desventajas de estas evaluaciones la decisión del tribunal de negar a la empresa a la compañía que desarrolló COMPAS la oportunidad de presentar un informe de Amicus también está abierta a críticas realmente el caso fue muy curioso sin embargo en un caso posterior en el caso Walls de 2018 el tribunal de Kansas señaló que el análisis de riesgo la decisión de ese distrito de negarle el acceso a ese software para que el acusado pudiera analizar y si era necesario verificar la exactitud de la información proporcionada a partir de la cual lo habían evaluado pues que había violado su derecho al debido proceso el fallo fue enviado con instrucciones para permitir que Walls accediera al informe completo de evaluación y diagnóstico de riesgos pero se permitió el acceso completo a la información sobre la evaluación de riesgos pero no al algoritmo y ahí está el problema ya que se entiende que está protegido por la propiedad industrial o intelectual de la empresa también es interesante para nuestro análisis la reciente sentencia del tribunal de distrito de la Haya de 5 de febrero de 2020 este tribunal precisamente dictaminó que no cumple el sistema de inteligencia artificial que se utilizó con algoritmos los requisitos de proporcionalidad para su uso que carece de transparencia y supone una grave injerencia en la vida privada el comité jurídico neerlandés de derechos humanos junto con otras asociaciones y dos ciudadanos privados se había quejado al estado neerlandés sobre el uso de este sistema algorítmico de indicación de riesgo es probablemente el primer ensayo europeo que declara ilegal un algoritmo para evaluar las características personales de los ciudadanos en este caso era para combatir el fraude fiscal muy abreviadamente luego si quisieran que profundice en ello a lo que lleva en consideración es que no cumple los requisitos de proporcionalidad que existe una gran falta de transparencia porque realmente la normativa no proporciona ningún tipo de información sobre cómo determinados datos o circunstancias pueden conducir a un mayor riesgo bueno incluso es impresionante si no sonrojante que el propio estado abogue por el análisis del big data conductual a través de algoritmos deliberadamente opacos afirmando que si no está claro que si los ciudadanos conocieran los criterios y parámetros del algoritmo podrían adaptar su comportamiento a estos criterios y parámetros sobre todo si es posible que el algoritmo funcione con determinados orígenes o no impida que se produzcan otros bueno y bueno en tercer lugar la sentencia infringe desde luego las disposiciones sobre privacidad reconocidas en el convenio europeo de derechos humanos y sin duda el reglamento general de protección de datos de la unión europea si quisieran más detalles se lo contaría bueno incluso todo llegó incluso a haber un informe la sentencia probablemente tuvo en cuenta un informe que el consejo de derechos humanos de la asamblea general de las naciones unidas se emitió en 2019 unos pocos meses antes de la publicación de la sentencia un poco criticando no se reconoce en este informe el atractivo irresistible que impulsa a los gobiernos avanzar en esta dirección pero destaca el grave riesgo de conducir inadvertidamente a una distopía del bienestar digital y se argumenta que las grandes empresas de tecnología operan en un área donde los derechos humanos están prácticamente ausentes lo cual es problemático especialmente porque el sector privado está asumiendo un papel cada vez más importante en el diseño la construcción incluso el funcionamiento de partes importantes del estado de bienestar digital y bueno el propio informe recomienda que en lugar de obsesionarse con el fraude, el ahorro, las sanciones y las definiciones de eficiencia determinadas por el mercado el punto de partida debería ser como transformar los presupuestos de atención social y justicia en general mediante el uso de la tecnología para mejorar el nivel de vida de las personas vulnerables y desfavorecidas bueno en todo caso se argumenta la falta de garantías procesales y de derechos y bueno pues incluso contra otros principios importantes incluido el del estado de derecho en las democracias las leyes se hacen públicas entre otras cosas para que los ciudadanos sepan lo que se espera de ellas para que las leyes estén bajo escrutinio público y para determinar incluso a través de procesos judiciales si las leyes se aplican adecuadamente de acuerdo con principios superiores incluso el derecho internacional de los derechos humanos algo que por tanto estos sistemas no estarían de alguna manera se estarían utilizando para ello de hecho en noviembre de 2018 por ejemplo la administración tributaria neerlandesa detuvo un proyecto piloto que lo que pretendía era analizar las imágenes de cámaras de carretera para detectar automáticamente el fraude fiscal por parte de personas que conducían automóviles de empresas pero en este caso utilizando esos automóviles en particular en relación con el pago de los impuestos correspondientes y bueno la propia autoridad tributaria holandesa concluyó que no era posible llevar a cabo tal evaluación automatizada sin infringir el derecho a la privacidad de estos automóviles no sé si es pertinente para el presente asunto que el Parlamento Europeo hubiera descrito recientemente a los Países Bajos como paraíso fiscal pero bueno el hecho de que nos acostumbremos a este tipo de sistemas automatizados en la vida cotidiana no legitima su uso sin garantías especiales especialmente cuando los derechos fundamentales están comprometidos entonces cuando Netflix se esquivoca al recomendarnos una película probablemente estamos pensando que no es gran cosa del mismo modo cuando el estilo de las zapatillas que aparecen en la lista de recomendaciones de Amazon no coincide con nuestros gustos ciertamente no es trascendente o cuando la traducción no es precisa no creemos que deberíamos dar tiempo a estas innovaciones sin embargo un error en un algoritmo predictivo que mide el riesgo de reincidencia o en la decisión del tiempo recomendado para ir a prisión incluida la fianza o el subsidio es una grave preocupación con respecto a la esencia misma del Estado de Derecho y las violaciones significativas de los derechos fundamentales en 2016 un estudio publicado entre las universidades de Pensilvania y Sheffield en Reino Unido presentaba la posibilidad de que la inteligencia artificial pueda predecir el resultado de los juicios en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo con un 79% de acierto analizando los textos de un caso para hacer esto el algoritmo debe estar como decíamos antes entrenado mostrando el tipo de texto al que se enfrenta a nivel técnico legal y una vez que cuenta con los datos de un juicio obtenidos a partir de los datos publicados por el tribunal la inteligencia artificial es capaz de resolver el caso al igual que el propio juez tendría un 79% de posibilidades de acertar según las pruebas realizadas por estos investigadores todavía es un estudio muy incipiente con resultados muy limitados pero realmente muestra esta preocupación y prueba de la inteligencia artificial en los sistemas de justicia el robot juez está empezando a hacerse realidad también en algunos países el primer tribunal de internet se estableció en Hongsu en China competente para conocer de disputas contractuales relacionadas con compras en línea servicios y pequeños préstamos reclamaciones de derechos de autor e incumplimiento disputas de nombres de dominio difamación en internet y algunos procedimientos administrativos y en 2018 se creó el tribunal de Beijing con jurisdicción para tratar ciertos tipos de casos relacionados con internet que deben ser juzgados por un tribunal popular de nivel primario en Beijing en primera instancia las disputas sobre compras en línea acuerdos de servicio préstamos derechos de autor dominios se encuentran en los casos más comunes además el tribunal cuenta con una sala de mediación online para tratar de facilitar los acuerdos entre las partes antes de que comience el juicio los jueces interactúan con pantallas donde las partes en línea intentan defender sus casos como explican las sentencias del tribunal de internet de Beijing con la ayuda de la inteligencia artificial y las tecnologías de big data lo que ofrece es el servicio de generación automática de documentos legales como cargos solicitudes de mediación ofrece avisos de riesgo de litigio para reducir efectivamente los costos de litigio podríamos explicar muchísimas cosas que hacen como resumen estos tribunales chinos los ciudadanos ya no están obligados a comparecer en un tribunal físico y comienzan a juzgar en función de la inteligencia artificial para el procesamiento y el juicio para dictar incluso sentencia o sea que bueno es preocupante y que hay por ejemplo en Europa incluso en países de la Unión Europea en Estonia realmente las colas para los servicios gubernamentales son cosa del pasado con un 99% disponible en línea las 24 horas del día los 7 días de la semana incluido el voto automatizado y las declaraciones de impuestos que toman en promedio de 3 a 5 minutos Estonia que ya sabemos que es un país pionero en lanzar servicios públicos virtuales y que es conocido incluso mundialmente por votar por internet o gestionar casi al 100% de los trámites administrativos digitales pues ahora el gobierno también está considerando el uso de la inteligencia artificial para mantenerse al día con los jueces con el objetivo de aliviar su carga de trabajo y automatizar algunos procesos inicialmente desarrollaron servicios de justicia que se están perfeccionando como el sistema de información judicial es decir gestión de la información para los tribunales estonios de primera y segunda instancia y el tribunal supremo para todo tipo de procesos judiciales que permite pues un montón de cuestiones incluso por ejemplo la atribución automática de casos a jueces la creación de citaciones etcétera etcétera lo más importante quizá aquí respecto a esto es que bueno pues el plan Estonia para su sistema judicial realmente empezó a conocerse en 2019 ya lo están empezando a ensayar y bueno las partes empiezan a presentar la documentación a una plataforma digital el algoritmo estudia el caso y emite una sentencia la decisión del software sería legalmente vinculante pero esta decisión podría ser apelada y examinada por un juez humano además el gobierno del país está considerando otorgar a los robots de inteligencia artificial y jueces el estatus legal para ayudar a la legislación a asignar la responsabilidad de la toma de decisiones que involucra software controlado por inteligencia artificial esta solución sigue siendo vista como una ayuda a los tribunales de Estonia y no como una solución independiente pero quizás es la autopista sin retroceso también se utiliza podría señalar muchos ejemplos como la utilización de este tipo de inteligencia artificial de algoritmos por la policía por ejemplo de Durham que utiliza el algoritmo HART que ayuda a los oficiales de custodia decidir si un sospechoso debe ser liberado retenido en una celda o elegible para un programa de rehabilitación local la policía de Kent utiliza el programa PredPol que les informa de los puntos de delincuencia y bueno además en Inglaterra y Gales en diciembre de 2020 pues se anunció que los robots de inteligencia artificial tendrán acceso a 400.000 demandas para revisarlos y mejorar su algoritmo y bueno todo esto ya está incluso como pueden observar en el ámbito de la Unión Europea en Argentina se utiliza como sabrán un software llamado Prometea se utiliza en la capital para resolver casos de diferentes temas pero de resolución sencilla infracciones leves accidentes de tránsito políticas sociales entre otros cuando un alguacil del ministerio mencionado anteriormente toma el archivo en sus manos solo tendrá que responder hablar o escribir preguntas de un chat como whatsapp y en exactamente cuatro minutos habrá obtenido la opinión además de las estadísticas relevantes para el caso y enlaces de interés para ilustrar la decisión luego los abogados de la agencia solo revisan el procedimiento imprimen firman etcétera etcétera bueno pues España ha acudido a Argentina y otros países para verificar este estado de las cosas incluso Colombia etcétera que han interactuado incluso con más de 60 organizaciones instituciones nacionales e internacionales como las Naciones Unidas Organización de Estados Americanos la Universidad de Oxford la Universidad de la Sorbona de París Milán Corte Interamericana de Derechos Humanos bueno por nombrar algunas incluso Prometea colaboró con la automatización de una serie de tareas de estas organizaciones lo cual bueno pues da bastante la seña de por dónde van las cosas como decía en España autoridades de modernización del Ministerio de Justicia también visitaron las oficinas del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires el objetivo que tenían era conocer Prometea y bueno la directora general del organismo que he mencionado pues de la justicia española pues está detrás de este sistema para ver si se aplica incluso en España también bueno hay otro que se aplica en Colombia el sistema de inteligencia artificial Pretoria y bueno pues hay que añadir muchos otros más como Presspol que hablábamos etcétera hay muchos casos que podría también citar en esta relación ahí pongo uno curioso que ocurrió en marzo de 2021 en la que se advierte que un sheriff de Florida en los Estados Unidos fue procesado por intensa guardia casi asediando a los presuntos delincuentes potenciales no hablo de delitos cometidos hablo de presuntos delincuentes potenciales por delitos aún no cometidos que al utilizar un algoritmo informático que recopila datos de personas con antecedentes penales para predecir si volverán a cometer delitos y luego acosarán a sus familiares y amigos con visitas incestantes a sus hogares prisiones citaciones incautaciones injustificadas etcétera etcétera el progreso exponencial y ya voy concluyendo de estos desarrollos y proyectos se ha llevado al parlamento europeo a trabajar en diversas iniciativas podría contar muchísimas incluso el grupo de expertos de alto nivel en inteligencia artificial pues las directrices no solo de las directrices éticas para una inteligencia artificial fiable sino incluso la propia carta ética sobre el uso de inteligencia artificial en los sistemas judiciales y su entorno podría contarles los principios que se añaden pero lo cierto es que abreviando con todo este sistema en auge realmente mientras que sus partidarios destacan sus activos en términos de transparencia previsibilidad estandarización de la jurisprudencia sus críticos señalan las limitaciones y el sesgo de razonamiento del software actualmente en el mercado los riesgos inherentes a estas tecnologías pueden incluso ir más allá del acto de juicio y afectar a elementos esenciales del funcionamiento del estado de derecho y de los sistemas judiciales por ejemplo el principio de primacía del derecho y esto por el efecto de estas herramientas no solo realmente son un complemento sino que también pueden llegar a ser casi prescriptivas creando una nueva forma de normatividad e incluso creando a la larga una estandarización de las decisiones judiciales basada ya no en el razonamiento de caso por caso de los tribunales sino en un cálculo estadístico puro vinculado a la remuneración media previamente otorgada por otros tribunales sería una nueva fuente de derecho serían compatibles estas soluciones con los derechos individuales consagrados en el convenio europeo de derechos humanos por poner un ejemplo por ejemplo en relación con el derecho a un juicio justo en particular el derecho a un juez natural establecido por la ley el derecho a una autoridad judicial independiente e imparcial la igualdad de armas y los procedimientos judiciales de ser así los jueces no solo resolverían las controversias de acuerdo con la reglas de la ley sino también de acuerdo con las tendencias jurisprudenciales derivadas de estadísticas compiladas por un sistema tecnológico que podría recordemos estar sesgado fortuita o intencionadamente controlado o por un operador externo y sin el 100% de control por la propia administración de justicia es posible que ni siquiera sea posible resaltar todos los errores que su uso puede producir y en este sentido algunos matemáticos han señalado el riesgo de un diluvio de falsas correlaciones en big data cuanto mayor sea la base de datos utilizada para las correlaciones mayores serán las posibilidades de encontrar patrones recurrentes y mayores serán las posibilidades de cometer errores y por tanto la imposibilidad de ver el sistema y su funcionamiento de manera transparente incluso cuando hay errores o fallas de seguridad también refleja la cuestión de la legitimidad de una empresa privada sin ningún control institucional para arbitrar entre dos demandas opuestas por un lado defender la sociedad y por otro respetar los derechos de los individuos incluso si los errores en estas solicitudes de inteligencia artificial fueran claramente detectables o inexistentes las decisiones judiciales aún así serían uniformes y ya no se ordenaría de acuerdo con jerarquía independientemente de las decisiones de la Corte Suprema ¿qué pasa con los casos en que hay divergencia en la jurisprudencia incluso si se reforman las líneas jurisprudenciales mantenidas durante largos periodos? El propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha subrayado en algunos casos la necesidad de equilibrar la seguridad jurídica que hace que las decisiones sean más previsibles con la vitalidad en la interpretación judicial también debe tenerse en cuenta que la recopilación de todas las decisiones judiciales que pueden publicarse no está necesariamente bien coordinada en todos los niveles de los tribunales el volumen y la variedad de la información contenida en las decisiones judiciales junto con el creciente facilidad de las referencias cruzadas con otras bases de datos hace imposible en la práctica garantizar que el interesado no pueda ser redeteñido una ausencia de tal garantía dichos datos no pueden clasificarse como anónimos y por tanto están sujetos a las normas de protección de datos personales dado que muchos de estos datos serán especialmente sensibles por ejemplo aquellos que revelan origen étnico racial opiniones políticas afiliación sindical creencias religiosas salud física o mental vida sexual datos relacionados con procedimientos y condenas su difusión masiva presentaría graves riesgos de discriminación perfil también que podría predecir analizar su comportamiento situación determinar su desempeño de trabajo situación financiera y por decir algo más habría muchas más cosas la violación de la dignidad humana y estos perfiles también pueden afectar a los propios jueces a través de cruces de datos públicos y privados los despachos de abogados con mayor proyección o poder económico podrían utilizar con mayor facilidad y accesibilidad estos softwares de análisis de jurisprudencia predictiva y los perfiles de los jueces y bueno esta ventaja competitiva también socavaría al principio de un juicio justo establecido por la ley así uno de los retos radica en conciliar requisitos a menudo contradictorios transparencia de actividades públicas permitiendo a los ciudadanos conocer y evaluar a sus jueces por un lado protegiendo la privacidad de los profesionales por otro bueno habría muchísimo más que contar no sé si todavía estoy en el tiempo pero bueno me quedaría muchísimos más cuestiones que hablar incluso bueno cualquiera que sea la tradición legal del país la inseguridad jurídica el riesgo que enfrentan no por estar seguro del hecho de que su reclamo legal sea aceptado o rechazado sino que bueno utilizando estas nuevas aplicaciones tecnológicas también se crearía bastante bastante inseguridad y bueno cada usuario del sistema debe ser casi como conclusión decir que debe ser informado en un lenguaje claro y comprensible del carácter vinculante o no vinculante de las soluciones propuestas por los instrumentos de inteligencia artificial de las posibles opciones y de su derecho al asesoramiento jurídico y el recurso a un tribunal debe ser posible identificar los datos obtenidos por la inteligencia artificial verificar su funcionamiento etcétera etcétera todas las cuestiones que hemos visto me pregunto ya casi para terminar podría ser este el caso de una familia blanca de mediana edad universitaria bien empleada estructurada que ha cometido varios delitos sexuales que tienen menos castigo que una persona negra sin trabajo de una familia desestructurada y viviendo en un área deprimida por un delito menor temo la respuesta algorítmica y la respuesta citando parte de un juicio de 1956 precisamente estadounidense que a pesar del tiempo las nuevas tecnologías en mi opinión debería seguir considerándose en relación con el sistema judicial proporcionar la misma justicia para los pobres y ricos débiles y poderosos es un viejo problema la gente nunca ha dejado de tener esperanza y se esfuerza por hacer casa este objetivo en esta tradición nuestras propias garantías constitucionales del debido proceso y la igualdad de protección requieren procedimientos en los juicios penales que no permitan una discriminación injusta lo malo y ya como estamos terminando me encantaría continuar mucho tiempo pero los dilemas éticos que también podríamos traer a colación de los coches autónomos ¿vale? podríamos hablarnos si un coche tuviera más remedio que matar a un ser vivo a cual debería sacrificar a un humano ocupantes de vehículo a una persona joven o anciana saben de estas cuestiones ¿no? los sistemas de crédito diseñados para dar forma ¿no? a los propios ciudadanos lo que está ocurriendo en China ¿no? un sistema para puntuar a los ciudadanos según como viven su día a día ¿no? y eso les va a permitir bueno pues puede suponer convertirse en un marginado o una persona que pueda acceder o no a los vuelos a incluso pues servicios administrativos y demás ¿no? y bueno y todo lo que supone todos los medios tecnológicos que utilizamos día a día ¿no? que les podría demostrar como de una manera reunida con la tecnología que utilizamos y con otros sistemas de marketing utilizados por los propios sistemas y los partidos políticos ¿vale? son capaces de perfilarnos psicográficamente psicológicamente incluso sexualmente saben perfectamente nuestra identidad sexual incluso aún no teniendo nuestra información publicada ¿vale? sino solamente la información que publican nuestros contactos ¿eh? con lo cual y bueno obviamente muchísimas cuestiones que podríamos hablar incluso de la utilización política con estas metodologías a través de WhatsApp a través de Twitter ¿no? ¿cómo se manipulan incluso en algunos casos los resultados de elecciones que se consideró fraude electoral por algunas consultoras que siguen a pesar de esto operando incluso casos que hemos tenido en España con el intento de sacar una ley orgánica en la que se permitía digamoslo así recopilar los datos personales relativos a las opiniones políticas de los ciudadanos y perfilarnos ideológicamente gracias a que el Tribunal Constitucional actuó rápidamente ¿eh? y bueno el control absoluto hasta el punto de que encontré esto en WhatsApp y me pareció muy gráfico de lo que vivimos hoy en día mi papá dice que usted nos espía en no es tu papá a ese nivel de conocimiento realmente ¿no? y ya por último bueno pues la gran dependencia que tenemos de las tecnológicas la gran guerra absoluta guerra comercial y tecnológica que se está viviendo sobre las principales potencias sobre las que y los minerales las materias primas necesarias para su desarrollo que son de naturaleza estratégica podríamos hablarla algo entendido solo me gustaría terminar aquí ¿no? un poco por filosofar un poquito más si cabe y hasta cierto punto ser algo esperanzadora con el futuro ¿no? dice algo así como el camino hacia la inteligencia artificial realmente inteligente seguirá siendo largo y difícil al fin y al cabo la inteligencia artificial tiene apenas 60 años como diría Carl Sagan 60 años son una brevísima un momento en la escala cósmica del tiempo ¿no? o como poéticamente dijo Gabriel García Márquez que resumido en eso bueno por ahora me quedo con lo sencillo ¿no? y bueno es mejor quedarse con lo que todavía nos proporciona ese tipo de grandes satisfacciones si alguien me va a hacer la pregunta de cómo solucionar esto yo voy a decir que confirmo que voy a pagar el sistema dejar la informática de una vez por todas me voy a vivir al campo a comer nueces y páncer de hablar con Dios porque creo que es lo único ya posible en este mundo absolutamente distópico muchas gracias muchas gracias a vos Rosa súper súper interesante muy bueno muy bueno bueno ahora vamos a abrir la ronda de preguntas si querés Rosa abrir la pantalla así les ves así les ves la cara a todos quienes atrevan a hacer preguntas como para ir rompiendo el hielo pensaba todo el tiempo en esta película se acuerdan Minority Report pensaba en la misma con Tom Cruise claro y también hay una serie bastante novedosa que habla de esto del puntaje pero yo no sabía que en China ya lo estaban implementando de Black Mirror que habla sobre el puntaje a las personas realmente eso lo desconocía es escalofriante lo que contás Black Mirror es una serie yo he hecho incluso el efecto demoscópico en mi casa con amigos que han venido a cenar y le he puesto algunas a ver cómo reaccionaban y no han querido volver yo les pasaba la serie completa y nadie ha querido llevársela a su casa porque realmente retrata eso tecnología que ya existe en la actualidad y que es capaz de tener afecciones a los derechos fundamentales y al propio estado de derecho pero inauditos el problema es la tecnología que todavía no conocemos en este momento que ya se está implementando hay mucha información incluso que desconocemos día a día yo por ejemplo ahora tengo conocimiento incluso de la utilización que se está haciendo de las monedas se habla mucho de las criptomonedas del bloque de la Bitcoin como ejemplo etcétera etcétera otras monedas pero hay muchos temas importantes con grandes afecciones a los derechos fundamentales como esto que comentamos por ejemplo en este caso que no está saliendo en los medios de comunicación es decir Facebook por ejemplo quería lanzar una moneda una moneda virtual y bueno de los Estados Unidos y la Reserva Federal y otras entidades no quisieron por el gran problema que podría tener en el sistema financiero y lo retiraron hubo incluso reclamaciones por parte de la Unión Europea y del Estado Francés en concreto y bueno China copió el modelo y como ahora va rapidísimo pues como ya lo está ensayando no es que lo esté pensando implantar sino que ya lo está ensayando esos macro ciudades que tiene con muchísima población pues resulta que ahora Estados Unidos ya se está replanteando la situación hacer una moneda con respaldo de dólar y la Unión Europea también con respaldo del euro con lo cual es una carrera enorme sin ningún tipo de seguridad medida etcétera y claro va a tener un impacto brutal en el sistema financiero mundial por tanto hay muchas distopías que ni conocemos hay muchos mundos que retrata Black Mirror pero hay muchos otros que no los ha retratado y que no conocemos y dan verdaderamente miedo cuando vemos el futuro más inmediato que se avecina y la pena sobre todo es con ese control esa gran presencia en ese poder por ejemplo de cómo se utiliza por parte de los gobiernos por ejemplo los Estados Unidos son bastante dependientes de las tecnológicas y los ayudan incluso financieramente pero China se aprovecha directamente tiene sus propias en todos los campos es decir para coches autónomos para tecnología predictiva en el mito judicial para cada tecnología tiene sus propias empresas y son realmente del propio Estado con lo cual es una batalla enorme y da miedo sobre todo por no extenderme más del gran poder que tienen las tecnológicas muchas de ellas tienen realmente presupuestos por encima de muchos Estados lo cual son capaces de controlar manipular y hacer depender a muchos Estados de estas nuevas tecnologías ¿qué empresa no va a querer por ejemplo con inteligencia artificial pues tener solo una persona para reclutar el reclutamiento la contratación de miles de candidatos una selección rápida con un clic de botón realmente igual que hablábamos en el ámbito judicial y por parte de las administraciones públicas realmente el aprovechamiento y el interés que tienen digamos desde la perspectiva económica razonable desde la ética desde luego vamos a un mundo realmente inquietante antes de que no no quería insistir con esta cuestión de los sesgos de cómo están armados digamos en base a información que ya es sesgada y los propios armadores son como vos bien decías hombres blancos ricos que le otorgan un sesgo entonces es un problema es un problema para todas las minorías bueno vos lo mostraste en la en la presentación pero realmente es preocupante y es preocupante además que gobiernos democráticos entre comillas los estén utilizando sin demasiado control entonces un poco retomando el final esa esperanza que todos tenemos de de que los juicios de que el derecho de algún modo sea un poco más justo con con estas tecnologías probablemente sea todavía más injusto y aparte homogéneamente más injusto porque quizás los jueces yo pensaba también somos ser digamos las personas son seres sesgados pero algunos lo serán más o menos esto es estandarizado digamos precisamente has dado en el kit de la cuestión el que sean los sistemas automatizados se presumen objetivos y por tanto los ciudadanos aceptan mejor este tipo de mecanismos incluso cuando van a ser evaluados curiosamente pero si es cierto que muchos también carecen del conocimiento suficiente para saber que estos sistemas son sesgados pero a mayores de los sesgos que podríamos tener es decir nosotros además tenemos sesgos innatos como personas el sesgo de confirmación cuando escuchamos una noticia nos fijamos más en aquella noticia que se adecua a lo que pensamos o bueno damos más fiabilidad a conversaciones o pensamientos de nuestro entorno más inmediato profesional y demás etcétera es decir tenemos sesgos innatos reproducimos sesgos en todo lo que vertemos en las redes sociales en los blogs en las pantallas en el trabajo etcétera y toda esa información sesgada opera como un gran big data de donde beben estas fuentes para analizar datos para mostrar candidatos para montar de hecho hay por ejemplo sistemas que no esperan a que los candidatos manden los currículos sino que los buscan a través de la red de internet con lo cual también están sesgados tengo también ese perfil de sesgo por ejemplo en cuanto al género en cuanto a la raza de cómo se hacen sesgadamente esas discriminaciones esos reclutamientos pero es que a mayores hay otro problema a mayores del sesgo de los técnicos de los informáticos matemáticos y físicos que hacen el sistema y del big data sesgado hay otro problema la inteligencia artificial es capaz de aprender por sí sola es decir lo de las cajas negras es porque además es insuperable es difícil de controlar porque yo he visto como drones de cierto ejército eran capaces al poner un drone y hacer un comportamiento como los demás drones de inteligencia artificial eran capaces de aprender cómo comportarse o cómo realizar alguna técnica es decir la inteligencia artificial hace que aprenda sobre sí misma y esa machine learning esa ti profunda no permite verificar por lo menos en el estadio actual de la tecnología por qué se ha comportado así la máquina por qué ha llegado a esa conclusión es decir ni siquiera los propios que la crean y ese es otro problema que crea la falta de fiabilidad no solo la falta de transparencia de estos sistemas con lo cual introducirlos yo establecería como mínimo por ahora el sistema de prevención de decir bueno hasta que la tecnología es cierto que en otros ámbitos yo por ejemplo soy enamorada de la historia de la arqueología me encanta la arqueología subacuática y demás y ahora con una técnica de inteligencia artificial a través de un proyecto español proyecto Carabela se consigue leer un montón de documentos rapidísimamente y se ha reescrito parte de la historia sobre épocas donde es muy difícil leer la documentación porque es necesario tener unos conocimientos leer bueno eso es impensable y se está reescribiendo gracias a eso la historia la inteligencia por tanto la tecnología per se no es mala lo que es malo es los usos que se hace de la tecnología y no verificar digamos la tratabilidad de esas informaciones eso es la parte que todavía debe verificarse antes sobre todo antes comentaba es decir que a ti determinadas plataformas de películas o que te muestren una película que puede gustarte por tus visionados y que no te guste pues no tiene ninguna importancia pero que un sistema determine si te dan por el puntuaje que te da el sistema pues una persona que no tiene recursos económicos pues una cantidad económica o incluso que puedas ingresar en la cárcel o condenas más grandes pues realmente es muy preocupante y eso he trasladado a esos ámbitos muy sensibles relacionados con los derechos fundamentales y la propia esencia del Estado democrático la falta de la posibilidad de defenderte Rosa quería preguntar en relación a esto de que la tecnología en sí no es mala sino la forma de usarla si ves posible que en un corto o mediano plazo por ahí modificando ciertas pautas en lo que hace a la conformación de los equipos que generan este tipo de tecnologías o que las evalúan o con la información que se carga o que detectan estos algoritmos si esas personas involucradas hubiese más mujeres hubiesen personas negras hubiese una perspectiva de discapacidad si fuese más plural la base de quienes diseñan la tecnología la ponen en práctica y la monitorean podría llegar a haber mejores resultados o los errores después terminan saliendo igual y el sesgo siempre se pone en evidencia la verdad que he leído un montón de artículos científicos que están haciendo enormes esfuerzos por verificar tecnologías que contrarresten los sesgos pero aún así no hay ningún estudio no he podido conseguir y la verdad que he leído muchísimo en este aspecto ninguno que pueda asegurar 100% y es cierto que se están implementando pues muchos principios por ejemplo la inclusión de más grupos minoritarios en estos usos comentaba antes por qué los físicos matemáticos los tecnólogos no colaboran con parte de pues en este caso el ámbito judicial los abogados es decir las personas que conocen o saben cómo puede ser y no puede ser es algo que tampoco se está haciendo lo cual yo creo que ahí te doy la razón redundaría pues en evitar muchos de estos problemas pero todavía me quedaría la pregunta que nadie me ha conseguido en el ámbito científico solucionar respecto a esto que comentaba que es lo de la inteligencia artificial la capacidad de tener algo así como aprendizaje propio y por tanto eso en cierta medida siempre va a ser incontrolable ¿no? Gracias Perdón Rosa es un aprendizaje que uno no puede prever o que puede rastrearse digamos hacia los factores iniciales para saber cuál va a ser el aprendizaje Claro tú puedes poner es decir como veíamos lo del lobo y del husky ¿no? hacer algún tipo de training de entrenamiento ¿no? para que el algoritmo funcione de una determinada manera el problema es que a veces las bases de datos que se utilizan sobre todo esto ¿no? al final puede que no sean también tengan correlativos ideales entonces la máquina va a aprender también sobre otros ámbitos en los que a lo mejor los técnicos no se han fijado o es imposible poder rastrar todo ese tipo de información para corregirla obviamente habrá técnicas para corregirlo pero en mi opinión personal al menos a día de hoy dudo que en un espacio de tiempo muy breve esto pueda corregirse completamente o sea que segura no va a ser en un tiempo largo ¿qué ocurre? que en términos económicos probablemente tanto las empresas como las administraciones van a hacer un poco la vista gorda por decirlo algo así ¿no? y vamos a ver muchísima inteligencia artificial implementada en muchísimas instituciones etcétera pero a mí personalmente me preocupa muchísimo sobre todo porque puede equivocarse es decir un partido político que en España a mí me perfile que me perfile erróneamente y yo no sepa que me ha perfilado erróneamente puede suponer que en el futuro cuando llegue al gobierno o si está en el gobierno eso pueda tener alguna repercusión no sé obviamente eso nunca debería de ocurrir pero es un ejemplo de muchísimos ¿no? de los que de los que se me podría ocurrir ya simplemente el propio error ¿no? ya simplemente el conseguir información tan sensible sobre una persona en un estado democrático donde el voto es secreto donde las ideas deben manifestarse abiertamente si uno quiere etcétera da escalofríos es decir con 100 likes de alguna universidad británica consiguió saber qué perfil ideológico tiene una persona incluso sexual incluso han perfilado psicográficamente con algunas metodologías como la OSEAN pero han podido perfilar mucho mejor que probablemente tu pareja tu madre es decir porque tienen un montón de información y además beben de la información no solo tuya sino de todos los contactos que tienen y sus manifestaciones sus interactuaciones en las redes sociales geofencing es decir tú vas a una manifestación y con tu móvil saben que has estado en tal manifestación es decir es que podríamos hablar de miles de sistemas que juntándolos todos tienen muchísima información nuestra es decir yo no puedo imaginar si hace 40 años los sistemas de interceptación de Estados Unidos eran carnivore y achelo capaces de desde los Estados Unidos ver mi iris a la puerta de la facultad obviamente yo no soy una persona interesante y no lo iban a hacer conmigo pero podrían hacerlo la posibilidad de tener esa tecnología a su disposición hace 40 años a veces me pregunto que habrán inventado ahora si todo esto lo conocemos que es lo que no sabemos en este momento que ya existe y que está operando sobre nuestras digamos cabezas yo creo perdón levanto la mano porque soy el moderador y pido la palabra yo tengo acá una serie de choques en mi cabeza con todo este tema por un lado comparto plenamente el peligro que implica el manejo de la tecnología el manejo por parte de empresas privadas el abuso que se hace de eso y creo que es algo irrefrenable lamentablemente la tecnología llegó y llegó para quedarse después lo que podremos hacer creo en el mejor de los casos es ir administrándola y tratando de ir frenando estas situaciones como algo muy complejo donde menos me preocupa el sesgo si bien obviamente puede haber errores y abusos al cargárselo pero es justamente en el aspecto judicial hay muchos ámbitos en los cuales ese uso de la tecnología aún con la existencia de un sesgo que es inevitable en base a quienes lo están cargando pero mejorable creo que es mucho menor que el sesgo que hoy tiene el poder judicial en todos los países en el cual sabemos y somos conscientes que existe ese sesgo con los privilegios desde el punto de vista económico raciales esos autoritarismos del poder judicial que lo vemos en todos los niveles y que pueden argumentar incluso esta imposibilidad de conocer todo después lo que estamos hablando en la justicia es cómo cargo los datos y que ahí es donde estoy poniendo el sesgo pero en el cual tengo mucha mayor posibilidad de operar que un juez que tiene 30 años 40 años de ejercicio que no tiene prácticamente ningún control o el control que tiene es un control político político en el mal sentido diríamos porque depende de las fuerzas políticas de los intereses que según juzgue va para un lado o va para el otro al mismo tiempo tiene la presión de los medios y tiene ahí sí el manejo del big data para saber qué le interesa cuáles son sus sus problemas o sus flaquezas para poder presionarlo mucho más presionable tal vez que una máquina creo igual que es un tema que vamos a tener que estarlo debatiendo permanentemente y que es una situación problemática sobre todo ya te digo no tanto lo veo yo en decisiones judiciales menores o para acelerar el procedimiento y sí para campañas políticas para el manejo de información individual para la persecución es decir este esquema de control de la telepantalla de Orwell que hoy es hecho diario lo vemos sin plantearlo como inteligencia artificial con las cámaras y las ciudades que están cubiertas de cámaras que nos están mirando en cada movimiento que hacemos creo que es un tema que me provoca esa disrupción obviamente sobre esto podríamos hablar largo y tendido el tema de todas formas de la discrecionalidad no tiene por qué ser arbitrariedad y el hecho de ser también discrecionales también a lo mejor nos permite hacer una justicia más justa nunca mejor dicho concretando al caso y sobre todo el tema de la verificalidad de la verificabilidad de los datos de la información de la transparencia si te permiten verificar cómo se trataron tus datos por este software tal vez no es no es tan problemático pero si hay problemas de propiedad industrial intelectual y demás y no te permiten verificar en base a qué hechos ahí tienes un principio claro que va a encontrar el sistema judicial el no poder alegar frente a pruebas que te están oponiendo en el caso concreto pero ese sería el mismo que tenés en cualquier juicio en el cual no interviene una máquina pero te permiten apelar no te permiten apelar te permiten ver en base a qué pruebas está resolviendo el juez y no el juez que lo hace a su sano juicio o la sana crítica y no te dicen que se funda en ese sentido podemos estar hablando de mejorar los medios de control de poder verificarlos en eso creo que estamos totalmente de acuerdo ahora me parece que puede ser más garantía que no voy a negar esa parte en absoluto sobre todo en un momento en el que España como sabréis tiene a su poder judicial su judice nunca mejor dicho la Argentina igual y Brasil igual y Estados Unidos igual lamentablemente es así en todas partes por eso no es algo casual el poder judicial es funcional a determinado sistema económico eso es muy claro y eso es lo que nos quedan puesto de acuerdo para las elecciones al consejo general del poder judicial y bueno eso claro muchas personas muchos ciudadanos en España que no sabían cómo funcionaba digamos nunca mejor dicho el tinglado pues se ha dado cuenta ahora con toda esta polémica incluso con reclamaciones por parte de toques de atención de la propia Unión Europea después de los toques que se le dieron a la Hungría de Orbán y otros países resulta que ahora España que nos considerábamos tan democráticos y tenemos estos graves problemas Juliana claro yo lo que pensaba en relación a este debate que estaban teniendo es que como decía Rosa estos sistemas al menos los que son para calcular digamos la predictividad de posibles futuros crímenes son armados por privados y no son controlados es decir son opacos si hay una cuestión de propiedad industrial no se puede controlar entonces al menos el juez el juez sesgado uno lo puede confrontar públicamente puede cuestionarlo como un sujeto puede develar un poco su ideología o sus intereses en cambio un software no es posible hacerlo creo que en un punto a mí me resulta más peligroso en igualdad de armas desde luego las dos partes no estarían yo creo es una opinión personal estoy de acuerdo por eso distinguía la predictibilidad para un posible delito del análisis de un juicio en el cual le están dando datos para que llegue algún análisis de esos datos son dos cosas distintas el uso que se hace también un poco en respuesta a lo que estábamos comentando yo es una prueba que hago yo tengo alumnado de primero de grado y tengo alumnado de doctorado y de acceso mayores a la universidad que es gente que ya está de vuelta y media en muchas cuestiones de su vida incluso he tenido alguna persona que ha estado en la Unión Europea trabajando etcétera en esas aulas y la respuesta que dan a sistemas como estos o cuestiones que podemos debatir en torno a los problemas que derivan las nuevas tecnologías y la afectación a los derechos fundamentales objeto del tema de hoy que la respuesta que dan estas personas a las que dan los jóvenes de primer curso son totalmente diferentes es decir nosotros nos planteamos críticamente esto no puede ser cómo es posible a dónde vamos y los alumnos de primero me dicen Rosa ¿y qué te esperas? pues claro es así ¿qué le vamos a hacer? vamos a tener un futuro en el que yo creo que los ciudadanos ya están aceptando por la vía de los hechos todo esto y que les va a ser mucho más fácil de lo que pudo haber sido en otros momentos la aceptación de estas tecnologías así que yo creo que todos estos discursos estos debates estas reflexiones van a durar un tiempo y luego todo el mundo lo aceptará me da pena por otra parte pero creo que vamos a ser muy pocos los los díscolos quiero que que me guardes un lugar en esa isla para juntarnos a veces porque la verdad es que me da bastante temor todo esto entender el significado de Pontevedra que hablábamos antes de los puentes un pequeño reducto siempre hay que tenerlo bueno no sé si alguien más se quedó con alguna pregunta creo que ha quedado ya confirmado una nueva participación de Rosa para continuar con este tema en un futuro encuentro en el seminario no sé si hay alguien más si no bueno como hacemos siempre agradecerte mucho Rosa por todo todo el tiempo todo lo que nos has has brindado ha sido muy interesante les pido abrir los micrófonos para el aplauso final que es una virtualidad mi agradecimiento a todos vosotros y por supuesto mi afecto de verdad me afecto a vosotros bueno lo hemos disfrutado mucho el nuestro muchísimas gracias muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima semana adiós 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 adiós